¡Suscríbete! ¡Aquí de los santos! ¡Basta! 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 ¡Una, dos! ¡Sanquilos! ¡Como tú dicho el costal! ¡Sos un gran teclado! ¡Sos un gran teclado! ¡Sos un gran teclado! ¡Y la luz de la ciudad! ¡Como tú dijo el costal! ¡Gobrar a mí, un fin valet! ¡Claro y un santo! ¡Fuerza! 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 Cáceres, Moreno Rodríguez, Ibarra, Papaglia, Modelo, Graciao, Juan, Tato, Castromán y Pateta. ¡Fuerza! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!